Este es un informe especial Este es un informe especial Muy bien, tenemos comunicación con Anderson Ponce, corresponsal de la zona sur porque estamos viendo en imágenes un accidente vehicular cuáles han sido las consecuencias de este accidente en qué lugar ha sucedido a esta hora de la mañana Buenos días, Anderson, le saludamos Buenos días, licenciada Bueno, déjeme decirle que aparentemente el accidente fue coccionado bajo los efectos de bebidas alcohólicas Conductor irresponsable casi pues acaba con la vida con unas señoras que se encontraban pues vendiendo lo que son baleadas en esta esquina cuando pues de repente dicen ellas que la alta velocidad que llevó el conductor perdió el control pues de yendo a impactar con el carro de ellas y seguidamente pues caéndole encima el automóvil a una motocicleta donde se encontraba pues un cliente también comiendo resultando heridas las tres señoras que rápidamente fueron llevadas ahí al centro hospitalario del Hospital General del Sur donde pues también nosotros a llegar al lugar licenciada déjeme decirle que la persona ha recibido con golpes amenazas y pues agrediéndonos físicamente nosotros y pues en este momento se encuentra ya la Policía Nacional en ese sector y haciendo las respectivas verificaciones sobre este accidente de tránsito que se ha suscitado esquina opuesta del Hospital General del Sur donde nosotros estaremos al pendiente por cualquier dato que se pueda brindar sobre esta persona que se conocía bajo aparentemente bajo los efectos de bebidas alcohólicas el conductor del carro turismo y la misma persona que nos ha agredido físicamente y amenazados se llama Carlos Enrique Osorto Prince originario de aquí de la ciudad de Chaluteca y residente en el barrio barrio Corbeta de esta ciudad de Chaluteca y si ya no sé si tiene alguna pregunta si no retornamos al estudio principal no, esperamos que hayan detenido a esta persona Anderson que estaba, iba en estado de ebriedad porque miren, ahí van a hacer besas de lo que les acabo de hablar miren